Sí, hola, hola a los amigos que nos siguen a través de Cheche Travel Seguimos acá en la ciudad de Montreal en esta tarde noche Ya le había hecho un par de videos por ahí manejando por la autopista Ahora se acabó, vamos para la casa, pero Como Por aquí tengo el sol de frente Como dice la gente, vamos a cambiar un poquito la cámara Para que ustedes puedan ver de lado aquí Hasta que no tenga el sol de frente Ya comenzó A salir el sol, la temperatura, bueno fíjense que Yo no haya visto cuánto estaba marcando Sí sé que sentía bastante calor Y el coche mío está marcando en este momento 9 grados Así que es una temperatura que ya muchos de ustedes Que me habían comentado por allá abajo en México Esta temperatura la han sentido en la parte norte De México, 9 grados Y en Cuba, en algún momento en Cuba también se ha sentido Es decir, se ha podido sentir esta temperatura Alguna hora de la madrugada Y yo dale, dale, dale Cheche no pare Bueno ya el sol no está ahora de frente Así que Miren la belleza Como se ve A pesar de que todavía Como le digo Estamos en pleno En pleno, en pleno, en pleno ¿De qué estoy hablando? Que todavía el invierno no se ha acabado Si normalmente la temperatura comienza a ponerse un poquito más caliente Más rica, más buena, más chula Todo lo que tú quieras decirle en el mes de marzo Pero todavía podemos tener una tempestad Un ejemplo Yo miraba ayer El parte de El parte no Miraba el sitio internet Donde hablan de la temperatura aquí Y decía que no guardaran la pala todavía Porque iba a caer nieve Pero no sé cuándo será Cuando volverá tu amor Siento que mi soledad Cuando volverá tu amor El coche marca temperatura 9 grados Pero El sitio ese que informa la temperatura Dice que son 9 ¿A quién le creemos? ¿A mi coche o al sitio de la temperatura? Pero ya pueden ver Miren aquí en la jardinera Como la nieve se ha estado derritiendo Va quedando cada vez Menos Y al menos la que está en la jardinera Se ve blanca Pero los pedacitos que quedan por ahí en la calle Se ven negro de churre Negro de churre, papá Churre Sucio No sé si ustedes le dicen Hay alguien que le dice churre por ahí a lo sucio Churre Nosotros le decimos algo que está sucio Mira el churre ese La mugre esa Mira el churroso ese Mira el cochino ese Como ustedes ven Muchas palabras para definir La misma cosa Que está hermosa Que a la hora de irme para la casa Siempre me ha dado hambre Debe ser porque El cerebro sabe Que vamos para la casa Y que debe haber comida En algún lugar por ahí Algo para Para comer Y yo me imagino Esa gente que hacen Huelga de hambre ¿Cómo hacen para vivir? Yo voy a pasar hambre Uy eso va a ser huelga de hambre Eso es una locura loco ¿Para qué tú vas a hacer huelga de hambre? Eso es bobería muchacho Huelga de hambre Eso es de muchacho ¿Para qué tú vas a hacer huelga de hambre? Nos hagan huelga de hambre Si de todas formas te vas a morir Si fuera que por hacer la huelga de hambre esa No te vas a morir A lo mejor Me voy a pasar hambre yo abriendo comida A su hambre si no hay comida Pero bueno Hay que respetar lo que la gente hace con su vida Eso es problema de ellos ¿Ok? Vamos subiendo ahora por Cristóbal Colón De nuevo tengo que virar el teléfono Hacia el lado derecho Para no Para, 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 para Para no Coger el sol ¿Eh? Estoy para acá A ver Ahí va una máquina Parece la policía Pero no la policía Eso son Esa es la policía de los autobuses La ciudad de Montreal La compañía de autobuses de la ciudad de Montreal Es decir, el transporte público Tiene su propia policía ¿Eh? ¿Eh? O controladores Como ustedes quieran llamarlo Así que aunque la gente le dicen que no hacen nada No se monten en un autobús sin pagar El ticket Cuesta 3 dólares con 50 centavos Hay que pagar en menudo O en monedas Y si no paga Y te pone pesado Y ese día se monta un controlador Te cogen Y te van a dar Mínimo 160 dólares De multa ¿Eh? Y si te pone pesado Y le falta respeto Te aumentan la multa ¿Qué te parece? Eso porque yo sé que hay gente Que se monta Y dice Ah, no me importa Si me cogen Y me dan una multa Está bien Porque dicen ellos Que casi nunca están Pero la vida es así El día que no están Tú lo haces pensando que no están Y ese día están allí para ti Así que Es mejor pagar los 3 dólares con 50 centavos Y uno se evita que le den un multón Y dolores de cabeza Y sobre todo si uno es de los que no tiene mucho Guaniquiqui Guaniquiqui quiere decir dinero Si no tiene mucho Guaniquiqui Papa Es mejor que pague los 3 dólares con 50 centavos Y uno se mete en candela Vamos a buscar a Henry Buraza Para irnos para la casa Oye, eso hasta rimó y todo Se ve totalmente diferente ¿Qué les parece mis amigos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes la diferencia De la lluvia helada Del día gris De la nieve Cuando hay tempestad Cuando no hay tempestad Cuando la calle está en blanca ¿Cómo prefieren ustedes? Oh, se durmió y nos quedamos Se durmió y nos quedamos Pero no importa En la próxima nos vamos De todas formas la luz se va a poner verde ahora para nosotros Ahí cuéntenme ustedes cuál De las vistas Que les presentamos a través de nuestro canal A ustedes les gusta más Con nieve, sin nieve Con la calle blanca Con la nieve mojada Con la nieve entripada Con la nieve congelada Con la nieve sucia Con los árboles sin nieve ¿Cómo les parece más lindo? ¿Cómo te gusta más? Ya yo les dije A mí me gusta Si hace frío Que haya nieve Que todo esté blanco Hasta la calle Porque cuando la nieve se pone Como se pone Como ahora, mira El poquito de nieve Que queda por ahí En la calle Está fea Y no solo en la calle En algunos lugares Pero, bueno Eso es Es la vida Son cosas que uno no puede cambiar No se puede lavar la nieve Te imaginas a alguien Lavando la nieve Para que se ponga blanca Es que clase Pero No se puede lavar la nieve Pero si hay lugares Que hacen nieve Un ejemplo Ahí En En la parte Donde hacen Esquí En la pista de nieve Cuando hay poca nieve Ellos hacen nieve ¿Cómo lo hacen? Yo no sé Pero sé que la hacen ¿Cómo lo hacen? Yo no sé Pero yo sé que ellos la hacen Mantenga su sintonía Con Cheche Travel Si usted es nuevo En el canal Y le interesa saber Sobre Montreal O los diferentes viajes Que hace Cheche Travel Donde va Que graba Un pozo Una piscina Un río Una playa Un monte Un trago de café Un plato de comida Todo Lo que coja Nuestro lente Va para el viaje De Cheche Travel No dejes Que nadie Te lo cuente Sé tú el primero En decir Oye Eso yo lo vi Nada mentira Tú no lo vi Sí yo lo vi Chico ¿Y dónde tú viste eso? Pues en Cheche Travel Tú no lo conoces Yo no Ah pues mira Tú no sabes Lo que estás perdiendo Búscalo Que ahí Tiene esto O casi esto Y dice que a medida Que más viejos Se vaya poniendo Más va a conocer el mundo Porque va a tener Más tiempo Para viajar Ahora Hay que esperar A tener vacaciones Para viajar ¿Eh? ¿Qué le pareció? Y vamos a repetirlo Por aquí A la gente Muchas gracias Graciela Que Nos compró El CD De la bachata De los atrevidos Loli El Zunzum De Baracoa En Cuba Ya le llegó Un CD Que al principio Era una sorpresa Pero ya El señor Lo sabe Era un CD Para El señor José Luis Que anda por Ottawa Su esposa Micaela Desde Progreso En Yucatán Le compró Le compró Un CD Creo que era Por el Día de los Padres Me dijo Por su cumpleaños Ahora no recuerdo Que se lo iba a dar Nuestro amigo de Chicago Que también estaba interesado En la música De Loli O si lo quiere O si lo quiere Con la carátula Y portada principal De un CD Que ahora no sé Si la gente Tiene el lector De CD Porque ya La música Viene en celulares En MP3 En equipitos Chiquitos Que leen Esa música En la computadora En el carro En la clave USB O en la memoria Como le dicen Algunos Si o Si quiere el CD En su formato Natural Del disco La entrevista La bachata Ese CD Se llama Caminando Entre espinas Que te parece Mira Ese coche Que está ahí adelante Ven que tiene Un Eso que cosa Un color No es amarillo Como verdoso Claro Fosforescente Ahí tiene El permiso Eso que tienen ahí Es el permiso Que le dan A la gente Que Piden Para trabajar En Uber Chofer de Uber Es decir Que eso es otra opción De trabajo Que tienen aquí Si tienen permiso De trabajo Licencia De manejar No sé Deben tener permiso De trabajo Porque eso aquí Funciona con el gobierno Ese permiso Creo que Pueden pedir el permiso A la compañía Lo aceptan Y ese permiso Me parece que se lo da El gobierno O en conjunto Con el gobierno Hay mucha gente Que se han dedicado A eso Han comprado coches Y han empezado A A trabajar Así Y hay quien Lo hace Pero con comida Que no quiere Saber de gente Y lo hace Y lo hace a través De la comida Vamos 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 El tiempo No era suficiente Para hacer un video En vivo Por eso fue Que se lo estoy grabando Cuando esté listo Ya ustedes Lo verán Vamos Llegando A la ciudad O al barrio De Montreal Norte Como vivimos En la parte norte De la ciudad Siempre nos vamos Por este boulevard Así que ya ustedes Deben conocer De memoria El boulevard O mejor dicho Es Henry Burasa Esta gran avenida O boulevard Que es una de las Más ancha Al norte Tiene cuatro vías Lo que no sé Es si La cuatro Lo que no sé Si Si lo sé Hay un tiempo Donde la vía De la derecha De cada sentido Es para los autobuses En ese En ese horario No puede nadie Parquear Ni pasar por ahí Porque si uno Utiliza la voz La vía Reservada Para los autobuses Te coge la policía Guau 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 Multa Que tú conoces Si parquea En el horario Que los autobuses Pasan por allí Multa Que tú conoces Lo otro Que han hecho Es que Míralo aquí Míralo aquí Mira la foto esa Dice Velocidad En francés Creo que decía Cuatro kilómetros Eso ellos Tienen una cámara Móvil Es móvil Pero la ponen Fija Es inmóvil Porque la quitan Y se la pueden llevar Pero en el momento Que la utilizan La ponen fija En el boulevard Henry Burasa En determinadas zonas Y cuando tú Pasas manejando Con tu coche Haciéndote el lobo Como que no hay Ningún policía Y eso crees tú Pasa el límite De velocidad Le pasas por el lado A ese aparato Te hacen una foto Y te mandan Un ticket Por violar el límite De velocidad Te mandan un ticket A la casa ¿Qué te parece papá? Es el desarrollo Te mandan un ticket A la casa Bueno caballeros Ya llegamos A Montreal Norte Este es la esquina Donde siempre Llegamos A nuestro viaje En la tarde noche Henry Burasa Y Belvoir Henry Burasa Es el boulevard Y Belvoir Es la avenida La avenida Henry Belvoir Belvoir Quiere decir Si lo ponemos Si hacemos la traducción Literalmente Belvoir Quiere decir Una No No es eso ¿Por qué He dicho Tabua Tabua Belvoir Una bella voz Pero me parece Que Belvoir Es un apellido No estoy seguro Pero me parece Que es un apellido Ok Bueno amigos Ahora si terminamos Por hoy Nos vemos De seguro Mañana Que la pasen Superlanti Flaudicadamente Bien Donde quiera Que estén Que la buena suerte Les acompaña Todo Porque Ella siempre Está conmigo Me refiero A la buena suerte Ella siempre está ahí Para darme Cosita buena Y espero que Ustedes también Se las den Terminamos por hoy Bendiciones para todos Se les quiere un montón Así de grande Soy Cheche Travel Desde La ciudad de Montreal Tu canal Tu canal en español En Canadá Hasta pronto Chao Tienes